Es Henry, y Santi, es Henry Te fuiste sin decirme adiós, sabiendo que yo te quería Tú dijiste que me amabas, pero todo era mentira Pero yo que tonto fui, al creer en tus mentiras Cuando decías que me amabas, pero todo era mentira Dime por qué te fuiste, dime por qué me dejaste Vivo enamorado de ti, enamorado de ti, y tú me abandonaste Dime por qué te fuiste, dime por qué me dejaste Vivo enamorado de ti, enamorado de ti, y tú me abandonaste Así que Raulín, ahí está su bachata Ahora, donde estés, quiero que sepas que yo te amo Quiero decirte que tú eres la reina, y que de ti estoy enamorado Quiero decirte que tú eres la reina, y que de ti estoy enamorado Dime por qué te fuiste, dime por qué me dejaste Vivo enamorado de ti, enamorado de ti, y tú me abandonaste Vivo enamorado de ti, enamorado de ti, y tú me abandonaste Dime por qué te fuiste, dime por qué te fuiste Dime por qué me dejaste Vivo enamorado de ti, enamorado de ti, y tú me abandonaste Dime por qué te fuiste, dime por qué me dejaste Vivo enamorado de ti, enamorado de ti, y tú me abandonaste Vivo enamorado de ti, y tú me abandonaste Vivo enamorado de ti, y tú me abandonaste